Lo le, lo le, lo le, lo le, lo la, la, la Un guardia que implantó, que estaba lo más tranquilo Y de pronto son un tiro, que la goda le pegó Y el guardia corrió, corrió, sin ninguna precaución Cuando a la esquina llegó, el sargento lo agarró Y te agarró Se te cayó la gorra, Danilo, se te cayó la gorra Que me importa a mí la gorra, me la tumbaron de un tiro Se te cayó la gorra, Danilo, se te cayó la gorra Por mi madre, mi sargento, voy a renunciarla ahora mismo Danilo, coge la gorra, coge la gorra, Danilo Mira, Danilo, tú eres mi amigo, te aconsejo que coja la gorra ahora mismo Danilo, coge la gorra, coge la gorra, Danilo Él era un guardia que estaba tranquilo Solo un tiro y la gorra le tumbaron al piso Danilo, coge la gorra, coge la gorra, Danilo El guardia corrió, corrió, corrió Y cuando llegó a la esquina, el sargento lo agarró Danilo, coge la gorra, coge la gorra, Danilo Y cuando sonó, oigan el tiro Huito, vale, corrió, corrió y le dijo Danilo, coge la gorra, coge la gorra, Danilo Oigan, 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 oigan特imiento Oigan, 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 oigan So vida Oigan, oigan, el sargento, coge la gorra, coge la gorra Vamo Que serio Que rico Vamo Música Música Danilo coge la gorra Música 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 Danilo coge la gorra Coge la gorra Danilo Y de mi sabe todo eso fue un tiro Y por mi él lo corrí, fue un señor amigo Danilo coge la gorra Coge la gorra Danilo Allí no sonaron, mire mamán Que loca sonaron, oye fueron tiros Danilo coge la gorra Coge la gorra Danilo Danilo mira tú eres mi amigo Coge la gorra, o si no yo te obligo ¡Qué rico! Pa' que gozó toda la gente ¡Vamos! Oye Danilo coge la gorra ¡Es mi abriga! Danilo coge la gorra Coge la gorra Danilo Ay mira Danilo coge la gorra O te voto, o te voto ahora mismo Danilo coge la gorra Coge la gorra Danilo Si no la coges oye Danilo Te mando a coger Te desempleo ahora mismo Danilo coge la gorra Coge la gorra Danilo Coge la gorra oye Danilo Por piedra Ay mira te lo pido Danilo coge la gorra Coge la gorra Danilo La moge la gorra Danilo coge la gorra Floge la gorra Danilo coge la gorra Danilo coge la gorra Lindero coge la gorra